Yo creo que esta es una medida más que importante, más que importante por este gran grupo humano de jugadores, de técnicos y la familia del balonmano que ha hecho que consideramos esta medida de bronce tan ansiada y tan difícil a su vez porque hay que reconocer que un campeonato de Europa tiene muchísima más dificultad a veces que un mundial. Este campeonato de Europa que he vivido directamente me ha hecho ver las dificultades del partido a partido, me ha hecho ver las exigencias del balonmano y me ha hecho ver sobre todo el gran grupo que sois. Nosotros estamos encantados de ver cómo se está volcando la gente con esta analla de bronce, para nosotros ha sido muy importante, creo que es un campeonato muy duro en el que hemos tenido momentos difíciles y el equipo ha tirado siempre hacia adelante y estamos muy satisfechos. Creemos que es un premio a la labor del balonmano español en estos momentos, al trabajo que estamos haciendo y esperemos que esto sirva para que se levanten un poquito más. Nosotros tenemos que desde aquí dar las gracias de una forma muy especial como la da este equipo, que es con entrega, con esfuerzo, jugando un gran balonmano, enfrentándose a equipos como Croacia. Gracias. Siempre dar las gracias desde el campo, no es tan fácil porque tienen que funcionar muchas cosas. También me ha pasado una cosa que, voy a hablar de mí pero es para hablar de ellos, que nunca me había pasado ir tranquilo al primer partido contra Udria. O sea que resultaba en primer partido, ¿por qué estoy tan tranquilo? Y ya les dije que estaba tranquilo porque veía que todos estaban preparados para ese partido. Y eso es muy difícil la primera vez que lo veo en mi equipo. En nombre de ellos, de las gracias, desde el campo ellos, yo desde la banda que es más fácil, a todos los que nos apoyen. Gracias.